Y ante el problema de acceso del tráfico pesado a la ciudad por la carretera nacional, el alcalde de Barranca Bermija, Darío Echeverry Serrano, aseguró que no permitirá el ingreso de estos vehículos por la carrera 28. El mandatario pidió a Impala y a Ecopetrol apoyo para habilitar el carreteable, debido a que el municipio no cuenta con los recursos para este objetivo. Esa vía se encuentra en muy mal estado. Hoy el municipio no tiene los recursos para poder habilitar y darle mantenimiento a esa vía. Yo le pedí a Ecopetrol y a Impala porque es que esa tractomula, ese tráfico pesado, ¿a qué viene? El 90%, el 90% viene, esas tractomulas entran a la refinería a cargar o a descargar combustible y al puerto multimodal de Impala, para que asuman ese mantenimiento porque ellos son los usuarios de esa vía. Por ningún motivo vamos a permitir que el tráfico pesado entre por la 28. El intercambiador del cincuentenario no resiste ese tráfico y estaríamos permitiendo una tragedia. Yo entiendo la situación de los transportadores, la entiendo, pero no hay otra solución sino esperar. Esperar, yo espero que Ecopetrol debe tener buena voluntad y Impala a que nos...